¿Qué, lo habéis pasado bien como la destruida ahí o qué? Buen pepino de grupo, ¿eh? De Madrid, ahí, del Cucupertla. Bueno. Como nos gusta poder tocar el directo y acordarnos de todo esto, luego de las que se lea ahorita. Siempre quedáis ahí entre los escopros de tu mente. Como en la luna. ¡Sí, se puede! No olvides, sobre todo. ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Es que rápido, es que rápido ya. ¡Nosotros! ¡Soy! ¡Rópez! ¡No! ¡Nosotros! ¡Nosotros! ¡No! ¡Nosotros! ¡Soy! ¡Bajo! ¡Ano! ¡Ano! Esto se llama, le hace duer. ¡Zabria! ¡Rida Keen! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!